Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Estoy muy emocionada de que estén el día de hoy conmigo. El día de hoy vamos a aprender qué pasa cuando tenemos un cero en nuestra suma. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a contar de 5 en 5. Así que cuenta conmigo. ¿Listo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Muy bien amigos. Ahora vamos a contar de 10 en 10. ¿Listo? Quiero escucharte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Perfecto amigos. Ahora vamos a repasar. ¿Qué son mis formas de hacer 10? Diga, vamos a hacer 10. Muy bien. Puedo tener 1 más 9 o 9 más 1 es igual a 10. Muy bien. Puedo tener 8 más 2 o 2 más 8 es igual a 10. Puedo tener 7 más 3 es igual a 10. O puedo tener 3 más 7 es igual a 10. Muy bien. Puedo tener 6 más 4 es igual a 10. O 4 más 6 es igual a 10. O también puedo tener 5 más 5 es igual a 10. Y si cambio el orden, 5 más 5 es igual a... Muy bien. 10. Excelente trabajo. Ahora vamos a practicar nuestras sumas de nuestros números dobles. Recuerda, cuando tengo el mismo número dos veces, es cuando tengo mis sumas de mis partes dobles. Vamos a comenzar. 1 más 1 es igual a 10. 2 más 2 es igual a 10. 3 más 3 es igual a 10. 4 más 4 es igual a 10. 5 más 5 es igual a 10. 6 más 6 es igual a 12. 7 más 7 es igual a 14. 8 más 8 es igual a 16. Y 9 más 9 es igual a 18. Y 10 más 10 es igual a 20. Perfecto. Ahora sí podemos comenzar a ver qué es lo que pasa cuando tengo un cero en mi suma. Amigos, recuerda que el valor del número cero es nada. Eso significa que cuando tengo la siguiente suma, como la que estamos viendo, 8 más 0 es igual a... Cuando tengo ese cero, lo que me dice es que no le estoy agregando nada más. Me dice que tengo 8, le voy a agregar 0, que es nada. Y ahora vamos a ver cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 0 es igual a 8. Eso significa que cada vez que veas ese cero, lo que puedes hacer es ignorarlo y nada más volver a escribir ese número que sí ves que se le estamos sumando al cero o el número con el que comenzamos al cual le vamos a sumar cero. Vamos a practicar una vez más para que te sientas más cómodo. ¿Listo? Cuando tengo la siguiente suma, 12 más 0 es igual a... Recuerda que mis niñas te dijo que puedes ignorar ese cero y nuestra respuesta va a ser ese otro número que tenemos. 12 más 0 es igual a 12, porque no le estamos agregando nada más. Vamos a ver otro problema. Tengo 93 más 0 es igual a... Recuerda, vamos a ignorar ese cero. Lo único que vamos a hacer es vamos a volver a escribir en nuestra respuesta 93. 93 más 0 es igual a 93. Muy bien. Y no importa qué tan grande esté ese número. Puedo tener 1872 más 0 y mi respuesta va a ser 1872, porque a ese número no le estoy agregando nada. Le estoy agregando cero. Muy bien, amigos. Vamos a ver algunos ejemplos para seguir practicando. Ahora, recuerda a mi amiga la propiedad conmutativa que me dice que el orden de esos dos números no importa. También aplica cuando estoy agregando cero. Por ejemplo, si tengo 0 más 18 es igual a... No importa que tenga primero el cero, porque ese cero lo puedo ignorar. 0 más 18 es igual a 18. Muy bien. Ahora, tengo 0 más 6 es igual a... Mi respuesta va a ser... Bien. 6. Y esa misma suma la puedo volver a escribir de una forma diferente. Puedo tener 6 más 0 es igual a... Bien. 6. ¿Ya vieron que es súper fácil? Vamos a ver otro problema que creo que va a ser un poquito más difícil. Ahora, si me dan una suma que tenga tres partes y no solamente dos, y una de esas partes es 0, como la que puedo ver ahorita, de 3 más 0 más 3 es igual a... No te preocupes, porque recuerda, lo que puedes hacer es ignorar ese cero. Eso lo vamos a ignorar. Y ahora lo único que tengo es 3 más 3. Ahora, ¿recuerdas esas estrategias que yo sé de cómo puedo solucionar sumas? Yo me doy cuenta que esta es una suma doble. Yo sé que 3 más 3 es igual a 6. Así que 3 más 0 más 3 es igual a 6. Porque recuerda que ignoramos ese cero, y lo único que hicimos fue sumar 3 más 3, que es igual a 6. Muy bien. Ahora veamos la siguiente suma que tengo. Quiero que tú me ayudes. Tengo 0 más 4 más 7. Ahora, yo veo un 0. Y lo primero que voy a hacer es lo voy a ignorar. Y ahora lo único que tengo es 4 más 7. Lo que puedo hacer es, puedo hacer bolitas para solucionar este problema. Vamos a comenzar dibujando 4 bolitas. Y ahora 7 bolitas. Y vamos a comenzar a contar. ¿Listo? Tengo 4 de este lado, entonces voy a seguir contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 más 7 es igual a 11. Que también puede ser la respuesta a 0 más 4 más 7. Muy bien, amigos. Y amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que cuando tengo un 0 dentro de mi suma, lo puedo ignorar. Y nada más puedo seguir sumando. O si nada más tengo dos partes, mi respuesta va a ser ese otro número que está al lado del 0. O el número que se está sumando al 0. Eso es todo. Ahora puedes ir a Google Classroom. Y ya eres un experto en cómo sumar 0. Y ya eres un experto en cómo sumar 0.